Llevame en tus brazos, aunque no diga nada, háblame al oído, aunque no diga nada. No me dejes sol, aunque no diga nada, háblame fuerte, aunque no diga nada, aunque esté en silencio. Soy tu niña, mi mala, sos mi dulce consuelo, aunque no diga nada, háblame fuerte, aunque no diga nada. Dios camina junto a mí, aunque no diga nada, traspasa mi alma. Aunque no diga nada, enciende mi espíritu, aunque no diga nada. Recuéstame en tu corazón, aunque no diga nada, aunque no diga nada. Aunque estés en silencio, soy tu niña, mi mala, sos mi dulce consuelo, aunque no diga nada. Lates fuerte en mi pecho, enamoras mi vida, acaricias mis miedos. No dejes que me pierda, aunque no diga nada, aunque no diga nada, déjame ser instrumento. Aunque no diga nada, aunque no diga nada, dame tu pan del cielo, aunque no diga nada. Aunque no diga nada, aunque esté en silencio, soy tu niña, mi mala, sos mi dulce consuelo. Aunque no diga nada, lates fuerte en mi pecho, enamoras mi vida, acaricias mis miedos. Gracias. 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 Gracias.